hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión voy a enseñarles cómo poder dejar de seguir las personas en facebook así que pues vamos por ello bien lo primero que vamos a hacer es irnos a facebook y una vez estemos aquí vamos a irnos a nuestro menú principal vamos a deslizarnos y vamos a irnos a configuración y privacidad vamos a darle clic después vamos a irnos a configuración ya una vez en configuración vamos a deslizarnos y vamos a irnos hasta donde dice registro de actividad vamos a darle clic y una vez aquí pues nos aparecer por ejemplo publicaciones actividad en la que te etiquetaron interacciones grupos eventos de información de perfil conexiones acciones registradas vamos a irnos a conexiones ok aquí nos van a aparecer todos los amigos que agregamos personas que seguimos etcétera bien una vez que estamos aquí vamos a irnos a lo que es filtros y nos vamos a ir a categorías ok por ejemplo podemos poner que nos pongan todos los amigos que agregados ok ya que tenemos aquí pues es más fácil podemos eliminar a los amigos ok y después podemos quitar este vamos a poner encontrar las categorías podemos poner un ejemplo y poner amigos eliminados podemos también agregar por ejemplo solicitudes de amistad recibidas podemos poner la categoría otra vez por ejemplo conectado que son los que seguimos y por ejemplo podemos darle clic aquí podemos eliminar vamos también empezar a eliminar las personas que pues no ya no nos interesa no vamos a nuestras categorías y por ejemplo tenemos seguidores que son los que te van a seguir lo que te están siguiendo en facebook páginas que me gustan o interesan y por ejemplo tenemos este le podemos dar rápido porque ya no me gusta la verdad es algo súper súper útil porque es una forma más rápida de pues dejar de seguir las páginas y dejar de seguir a personas que ya no quieres y por ejemplo si no te acuerdas pues cuál página dejas de seguir y la quieres encontrar otra vez simplemente te vas a ir a papelera y pues aquí te van a aparecer las páginas que acabas de eliminar o que eliminaste y bueno chicos pues espero les haya este pequeño vídeo si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más vídeos como este síganos en nuestra cuenta de youtube